soberanía para para mostrarles a todos ustedes por supuesto en esta ocasión desde el trópico de cochabamba está ese es el panorama elecciones ya muchos con sus pancartitas con sus huipales asimismo también que muchos de los diferentes o te ves quienes se vinieron padres de familia quienes se han autoconvocado también para poder ser partícipes de esta marcha pacífica hasta el distrito número 8 del municipio de villatunari que compone la federación trópico es 28 centrales sindicatos afiliados padres de familia hijos quienes se han trasladado para poder pedir el respeto a las elecciones generales fecha de las elecciones generales para el 6 de septiembre ese es el panorama de esta transmisión se realiza hasta esta hasta este sector ahí está tenemos también en este momento el pedido el pedido de los diferentes sectores transmisión en vivo y en directo a través de la página radio tv soberanía esos son también a la manifestación correspondiente desde en esta ocasión también del polideportivo car apenas hemos llegado yo de natividad una vista impresionante desde este sector hemos hecho todo el esfuerzo y gracias aquí a los compañeros que nos guiaron también para poder llegar aquí y mostrarle a toda bolivia al estado plurinacional de bolivia esta masiva marcha pacífica autoconvocada para pues pedir el respeto a las elecciones del 6 de septiembre en rechazo a la última determinación del tribunal supremo electoral de posterior hasta el 18 de octubre destacar también natividad de que pues con huipala y tricolor en mano ellos piden que se respete el 6 de septiembre definitivamente judith está la petición correspondiente de los compañeras de la de las compañeras y los compañeros por supuesto que piden al respeto a la constitución política del estado central 6 de agosto en esta ocasión quien está pasando por este sector ahí también piden el respeto a la constitución política del estado el respeto a los derechos humanos el respeto también esta ocasión a la fecha de las elecciones generales el respeto a la ley muchos manifestaban eso como ya antecedido nuestra compañera de trabajo judith manifestaba también la huipala no podía faltar en la bandera tricolor no fue no podía faltar asimismo también pues les mostramos el panorama correspondiente el panorama que se vive en esta ocasión en la región del trópico de cochabamba esta es una de las federaciones de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de cochabamba esa es estamos hablando también siguen siguen lo que resalta siempre es la bandera tricolor la huipala madres de familia padres de familia quienes piden y exigen en esta ocasión el respeto a la fecha de la selección estamos ¡Suscríbete al canal!